Un saludo estimados amigos y amigas nuevamente desde Distribdux, acá desde Santiago de Chile en este día sábado 26 de noviembre. Con mucho calor aquí en Santiago, con temperaturas que nos sobran los 30 grados, así es que estamos bastante, bastante abrigaditos acá en esta temporada que ya va a ser casi veraniega, ya este otro mes entramos a verano acá en el inferior sur. Y bueno, ¿y qué tenemos frente a sus ojos? Lo que decía el título. ¿Ustedes sabían que Taylor Swift tenía una distribución Linux? Bueno, estaba una distribución que hace yo, yo te voy a decir, hace bastantes años que había hecho una pequeña revisión, pero me parece que después lo quité, no sé, fue como el sentido. Pero, más que nada lo que estamos viendo acá es una distribución MX, que es la versión 19.4 si no me equivoco, con un wallpaper en que sale esta cantante que hace poco ha tenido premios, ¿cierto? Y me llama mucho la atención el trabajo que se hizo en esta distribución Linux, y que ya vamos a ir a ver a DistroWatch de qué se trata, pero que al parecer ha perdido toda su esencia inicial de lo que describe en DistroWatch, que como les digo, le vamos a echar una mirada. Hasta el momento, ¿qué puedo decir? Que es una distribución MX, a la cual tiene acá, le ha cambiado el botón de menú, y ha puesto un TS, lo mismo que en el instalador, un pequeño Conky, si no me equivoco, un Conky Manager acá, y un fondo de pantalla, y bienvenido a Taylor Swift Linux. Y sin embargo, la distribución en DistroWatch se llama Swift Linux, y lo más probable es que se llame así por, quizás, problemas de derechos o de copyright, que no puede ponerle Taylor Swift. Ese es el punto. Pero, que al entrar te lo presenta de esta manera, y van a ver que este compadre o comadre, no sé quién es el desarrollador, tiene otras del mismo estilo, con otra artista, con otra cantante, por decirlo así. Así es que, nada, vamos a ver qué trae esto, que me llama mucho la atención. Más que nada, me da un poco de risa. ¿Qué quieres que le diga? Estoy intentado hacer una distribución propia. Por ejemplo, a mí que me gustan las artes marciales, y yo soy de la época antigua, me gustaba mucho Bruce Lee, me gustaba Bruce Lee en la época, en la década de los 80, en mi caso 70, 80. Pero, voy a hacer una distribución que se llame Lee Linus. ¿Qué les parece? Y después les voy a poner una foto, y dice, bienvenidos a Bruce Lee Linus. Fácil hacer una cuestión así. Bueno, ¿qué trae el instalador? Yo creo que el instalador nada, pues el instalador de MX, como lo pueden ver acá. ¿Se fijan? El instalador es exactamente el mismo de siempre. Agregamos acá un... Un... Perdón. Un mapa de teclado, que es Spanish... Perdón, Spanish Latino American. Ahí sí que sí. Le agregamos. Y lo tiramos para arriba. Le damos OK. Pero no es más que el que el instalador se fijan de MX. No, no veo otra. Partición del disco personalizada. Exactamente. Vamos a elegir la... Partición 6, que siempre elijo esta partición. Como ROD, ECT4... ¿Encripte? No, no la encripta. La comoda ahí. Bien. Ya está en la SDA6. Sí, 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 sí. Le damos Siguiente. Perfecto. La SDA6. Dale nomás, compadre. No quiero que instale Groove. Me parece que no instala Groove. Hoy lo instale igual. No estoy muy seguro. Pero vamos a ver que no instale Groove. Le damos Siguiente. El nombre, eso lo mantenemos. No lo voy a mantener. No le voy a poner nada. Escribo tu, que ya estoy medio chato. Voy a poner la misma cuestión. Voy a dejar lo mismo acá. Nada, si al final queremos ver de qué se trata SwiftLinux. O Taylor SwiftLinux. Ay, Dios. Le damos Siguiente. Acá. El nombre, el login. El password. ¿Cierto? Fíjense que, bueno, yo siempre, una de las cosas que hace, quizás que hace mal. Siempre hay una cuenta de administrador o de ROT y hay una cuenta de usuario. Bueno, generalmente, o como lo usa uno el equipo, uno siempre pone la propia, perdón, la propia, la clave, la misma clave de usuario como la clave de ROT. Bueno, en un equipo compartido, obviamente que es distinto, uno debe tener una clave de usuario y una clave de ROT distinta, por si acaso. Debo decirles que terminé mi curso de introducción a Linux. Ahora tengo que preparar el examen. Que al parecer no es difícil. No se ve difícil porque, obviamente, es con los artículos que tú tienes abiertos, tienes todo el tiempo del mundo. Y eso bien, por un lado. Pero no deja de ser un poquito pesado. Me costó muchísimo. No muchísimo, sino los tiempos, más que nada. Y lo capciosos que son algunas de las preguntas. Es uno del punto. Autologin. Perfecto. Guardemos los cambios. Claro, podría guardar los cambios que le haya hecho. En este caso va a que me guarde siempre que en Recorder. Bueno. Pero hasta el escritorio nomás. No, no quiero que me guarde los programas. Pero me parece que este compadre guarda programas. Parece. Bueno, démosle siguiente. Bien. Ahora vamos a dejar trabajando a este muchachón. Le vamos a dar pausa. Y vamos a ver qué nos trae Swift Linux. ¿Qué nos trae? Ojo, porque esta versión es vieja. Es 19.4. La última versión es la 21 y algo, que es la de MX. Pero todavía está como en fase, digamos, beta, alfa. No beta, diría yo. Porque tiene unos bugs más o menos cototos. Así que me remití a esta versión. Así que nada. Bueno. Vamos a pausar este compadrito. Y nos vemos a la vuelta. Una vez que esta cosa esté instalada. Vamos a DistroWatch. Vamos al sitio web del compadre. UUO, comadre. Y vemos de qué se trata. Y concluimos al final qué les parece a ustedes una cosa de este tipo. Si ustedes harían una distribución así con algún personaje que ustedes quieran. ¿Qué personaje ustedes harían en distribución? Por ello haría un Linux. ¿Cuál otro podría ser? Me podría ser que me guste. Cantante, no. Actores. Anime. Me gusta el manga. Ah, vaya. A mí que me gusta One Punch Man haría el manga de One Punch Man. Diría Saitama Linux. Eso. O One Punch Man Linux. Díganme ustedes qué Linux harían ustedes. Bueno. Pausamos. Nos vemos a la vuelta. Bien. Ya estamos de vuelta acá con la instalación. Ya está instalado Swift Linux. Y decir que obviamente lo que instales en el Live, en el pendrive de MX, te queda el programa instalado. En este caso yo tenía Simple Screen Recorder instalado y lo mantuvo. Bueno. Perteneces a Linux. Significa esta frase de abajo. You belong with Linux. Perteneces a Linux. Y vamos a ver de qué se trata esta cosita. Yo ya tengo abierto acá DistroWatch. Y nos hemos metido a Swift Linux. Vamos viendo. La última actualización fue el 7 de febrero de 2022. Linux basado en Debian. MX está basado en MX. Es de Estados Unidos. Gringa. Arquitectura 64. Escritorio XFC. ¿Qué nos dice que Swift Linux es una distribución basada en MX? ¿Cierto? Liviana. Caracterizada por escritorio XFC. Por ese entorno. Dice. Swift Linux incluye. Mientras que previamente Swift Linux incluía herramientas de análisis forense y utilidades de recuperación de datos desde la versión 16. La distribución se ha presentado a sí misma como MX. Linux con wallpaper alternativo. Pero a ver. Esto es lo que acepta DistroWatch. O sea, yo puedo empezar con una distribución. A ver. Súper como específica. En este caso supuestamente inicialmente incluía herramientas forenses. Y de repente doy un giro así de 180, creo que 6 esquemas. Ahora voy a ser mejor. Igual a MX. Solo que lo voy a cambiar el wallpaper. Es válido eso. ¿Y te aceptan eso? ¿O te aceptaban eso? ¿Es posible hacer eso? No sé. Que este mundo está loco. Bueno. Tiene el popularidad 246. Está dentro de las últimas. Si no la última dentro del ranking de DistroWatch. Como pueden ver ustedes acá. Es la misma imagen que tenemos. Tabla de contenido. Las características. Los lanzamientos. El paquete que trae. Los paquetes son obviamente los DMX. Y no hay más que eso. Aquí le tienen una sola revisión. Un 10 de un compadre del año 2020. O sea, dos años atrás. Más de dos años atrás. Y aquí yo les digo. Mira. He bajado e instalado. Ana Montana Linux. La versión. ¡Oh, Dios mío! No sé qué les parecen a mí. Pero es como para la risa esta cuestión. Bueno. La cuestión es que vamos al tiro al sitio. Yo diría que este video es casi... Es cómico. O tragicómico para algunos. No es que me esté riendo del compadre. No. Me río de la situación. De que aunque facilidad uno puede hacer una distribución. Sin cambiarle prácticamente nada. Porque me parece que esta distribución está hecha solo con la herramienta de Snapchat. Que trae MX. Yo muchas veces hice una distribución para mí. Con mi programa y todo. Y obviamente esa distribución tú puedes compartirla. Esa snapshot. Pero... No sé si para esto. Y que obviamente que... Que te lo acepte DistroWatch como que nada. ¿Te fijan? Bueno. Aquí tenemos Swift Linux. Y si se fijan. Bienvenido a... Y tiene a... Ana Montana Linux. ¡Wow! Taylor Swift Linux. Y... Zona de... Zona de dimensión desconocida. Swift. No sé. Bueno. Acerca de... El Home. Que me parece que es. Creo que es que es eso. Acerca de... No sé. ¿Qué es lo que hay en el Acerca de? Está basado en MX. MX está basado en Antix. Y Antix está basado en la rama... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Déjenme... No, no. Estoy... Está dando ataque de risa. Es como para... Justificar una cuestión así. Yo me justifico de la siguiente manera. Los distros de donde vienen. ¿Cachai? O sea. Yo hago Swift Linux porque la baso en MX. MX no tiene nada que reclamar. ¿Por qué? Porque está basada en Antix. Y Antix tampoco. Que no reclame nada. Porque obviamente está basada en la rama estable de Debian. ¡Ay! ¡Qué chido! Así... El que tiene que reclamar acá es Debian. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Dios mío. Código fuente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Dice... Cada edición de Swift Linux. Agrega y actualiza. Especialmente el tema de Wallpaper. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No, no, no! ¿Tú inventaste a Ana Montana Linux? ¡No! No fui yo, dice. Sin embargo, me gusta la idea. Porque la persona que la persona que la inventó Ana Montana Linux abandonó el proyecto y decidió revivirlo. ¡Ah! ¡Perfecto! No es de él. ¡Ay, Dios mío! ¿Usa como base MX, como pueden ver acá? ¡Ah! ¡Ah! Obviamente que sí. Es como una explicación, ¿eh? ¿Es una edición regular la de Swift Linux? ¡No! No hay cada edición de Swift Linux con una edición especial. ¡Ah, no! Dice. ¡Ah, no! Cada edición de Swift Linux... ¡Ah! Es una edición especial cada una. No hay un lanzamiento regular como lo hacen las distribuciones con la 22.5, la 22.4, la 21.8. ¿Por qué no lo hiciste directamente basada en Debian? Bueno, yo pienso que basarla en Debian... Habrías tenido que utilizar herramientas más complejas como LiveWheel, si no me equivoco. ¿Qué dice acá abajo? Soporte de Drive, la librería, numerosas rutas que necesitan ser creados. ¡Vaya! Este compadre, además, que más es por la cantidad de pega que te llevaría a hacer todo eso, ¿eh? Claro, MX ya tiene todo hecho, ¡pum! Exactamente, en efecto. Tiene todo hecho. Bueno, ahí está, si ustedes quieren leerlo... Perdón, la alergia todavía está, pero estoy mucho mejor, mucho mejor, así es que en ese sentido, bien. Si quieren leerlo, el traductor de Google ahí es mucho más fácil. Foro, links, descargas. Y aquí tenemos Ana Montana, Taylor Swift Linux. Bueno, aquí ustedes eligen qué cosas quieren bajar, ¿eh? Y si van a Taylor Swift Linux, hable SourceForge. Y aquí lo tenemos. Esta es la última versión que yo les decía. ¡Ojo! Esta es la última versión. Que es una... Dice 22.21A. Me parece que no está lista. ¡Ojo! Así que yo no bajé esa. O sea, había bajado, pero no me fue bien. Así que finalmente bajé la A19.4 en la versión anterior. Bueno. Nada, pues. Veamos qué trae, pues. Sorpréndeme. ¿Qué trae? En primer lugar, quiero ver... Quiero ver, quiero ver... Desktop Setting. ¿Tenemos algunos wallpapers? Ya, pero ¿dónde están los wallpapers? Nada, aquí son los wallpapers de... De Megis. Acá hay algo, ya. Tenemos S, Ana Montana... ¡Ja, ja, ja, ja! Y tenemos dos wallpapers. No me fue bien. No puedo creerlo. No, no, no. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo que hay algo que me va en contra de mi... De todo mi ser? Esto no puede ser. No. Trato de buscar alguno. Un wallpaper. Pero, más o menos, interesante. No lo encuentro. Y no lo encuentro. Mira, ahí está Ana Montana. No, no. No, no, no. No lo encuentro. No tiene otros lugares, ¿eh? Porque supuestamente debería extraer wallpaper esta cuestión. ¿Y dónde están, po? Nada. ¿Dónde crees que está esto? Archivo de sistema. OSR. Chare. Background. ¿Dónde tenemos los background? Ah, background. Espérense que... No, aquí están los típicos. No, es lo mismo. Sí, 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 sí. No, estaba tratando de buscar si había otra ruta donde estuvieran los wallpaper. No, no, no me... No, no es acá tampoco. Eh, wallpaper. Vamos a echar una mirada. Perdón que haga esta búsqueda, pero es que no me puedo conformar que traiga tan poco. Que traiga nada, no, 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 no entiendo. Como que me desconcierta un poco esta cuestión. Eh, X, W, wallpaper. No, es lo mismo. Solo acceso directo acá a los wallpapers. No. No trae nada, compadre. No trae nada, 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 nada. No. Ay, Dios. Eh... Estoy grabando, ¿no? Estoy medio desconcertado ya con esto. Sí, estoy grabando. Eh... Veamos qué trae, ¿po? Ya me da miedo. O sea, yo creo que no trae nada. ¿Qué quieren que les diga? No. Esto es todo DMX. No, no. ¿Saben qué? No nos vamos a encontrar con nada. No. No, no, no. Esto es DMX. La herramienta es DMX. No, nada, nada, nada. No, nada. No, no hay nada. Estimado y estimado. No hay nada. Nada, nada. ¿Qué mierda es esto al final? Nada de nada. Bueno, esto... Estimado y estimado para mí es un chiste. Un chiste. Una broma de mal gusto. Eh... Llevarte a esto. Nada. Nada, nada, nada. No. Eh... Nada. Yo le dejo hasta aquí. No me está cuestionando. No me voy a... No me voy a encabronar más con esto, ¿verdad? ¿Cómo diría un español? Me cago en la leche. ¿Ah? No puede ser esto. Eh... Hay distribuciones. Hay gente que... Que trabaja por una distribución. Que se saca la cresta. ¿Ah? Que concientiza lo que tiene que hacer. Y ustedes ven, por ejemplo, aquí... Al... A los compadres que hemos puesto en las distribuciones que han creado. Al de Locos por Linux, por ejemplo. Que tiene una distribución increíble. Trabajo... El trabajo que se pegó al compadre. O... Mi compadre acá allá en Argentina. Que se hizo austral. Un trabajo cototuísimo. Muy, muy bonito. Muy, muy bien hecho. Eh... Con muchas horas de dedicación. Eh... Etcétera. Hay muchas... Hay muchas cosas que son más que eso. Incluso... Eh... La misma distro. Que... Que yo utilicé. Para crear... Eh... Distributux.edu. Ah... Que usé... Este programa como que se llama Cubic. Y que obviamente igual tuve que agregar programas. Quitar. Cambiar cosas. Eh... Eh... Cambiar... Eh... El inicio. Poner un bonito... Plymouth. Por ejemplo. Pero aquí no hay nada. Aquí hay absolutamente... Nada... De nada. Así es que... ¿Para dónde va esto? Ni idea. Eh... ¿Por qué está en el lugar 200 y algo? Ya lo estamos viendo. ¿Por qué está en ese lugar? Eh... Ya lo estamos viendo. Bueno amigos y amigas. Esto ha sido un fiasco. Eh... Estoy teniendo... Eh... Mucho más tiempo ahora. Eh... Ya voy a dar mi examen. Voy a aprobarme para el examen de Linux. Voy a tener más tiempo. Y vamos a hacer ya algunas subidas más... 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 ¿Cómo que se llama? Más seguida. Estoy pensando hacer un curso... Eh... Para iniciados en Linux. Así es que... Vamos a ver cómo nos va a ir en eso también. Vamos a hacer... Varias cosillas que tengo en mente. Carpeta. Y... Y vamos a ver cómo nos va con eso. Así es que nada. Nos estamos viendo en un siguiente video. Espero sus comentarios. ¿Qué opinan de... Taylor Swift Linux? Pregunta. ¿Ustedes habrían una suya? La mía se llamaría... One Punch Man... One Punch Man Linux. Ah... O... Lee Linux. Bruce Lee Linux. ¿Cuál sería la de ustedes? ¿Y cuál sería la base que tomarían? En una de esas... Hacemos una distribución entre nosotros... Y la tiramos a DistroWatch... A ver... Cómo nos va. Así es que nada. Ya amigos. Nos estamos viendo. Saludos a la comadre. Saludos al compadre. Bye bye. Para ver más videos... Visita distrito-tux.cl O si lo prefieres... Suscríbete a mi canal de YouTube. También podrás seguirme por Telegram... Donde estarás al día con las noticias del mundo Linux. Desde ya... Sean bienvenidos a DistritoTux.